Para divertirse de estos carnavales, junto a Mariachi Jalisco y el dúo internacional Reencuentro. Vámonos negrita, tengo mucho frío, vámonos negrita, tengo mucho frío. Me muero de ganas de dormir contigo, me muero de ganas de dormir contigo. Siempre tú me dices, quiero estar contigo, siempre tú me dices, quiero estar contigo. ¿Por qué no te limpias con hoja de higo? ¿Por qué no te limpias con hoja de higo? Me tomé chichita, me tomé un huiscacho, me tomé chichita, me tomé un huiscacho. Pa' que en la cama digas, este sí es mi macho. Pa' que en la cama digas, este sí es mi macho. Te crees muy macho y lleno de vida, te crees muy macho y lleno de vida. Mejor ve a cobrar, pues tu bono vida. Mejor ve a cobrar, pues tu bono vida. De la Patagonia vengo yo negrita, de la Patagonia vengo yo negrita. Para conquistarme, sas una cholita. Para conquistarme, sas una cholita. Este mi gauchito quiere una cholita, este mi gauchito quiere una cholita. Que cocine rico y tenga platita, que cocine rico y tenga platita. Te crees modelo, te crees buenona, te crees modelo, te crees buenona. Te ves tan hinchada con tu silicona, te ves tan hinchada con tu silicona. Yo sí soy buenona, yo sí soy bonita, yo sí soy buenona, yo sí soy bonita. De lo que me río, es de tu cosita, de lo que me río, es de tu cosita. Te compré bolqueta de marca toyota, te compré bolqueta de marca toyota. Pa' poder llevar tu gran pardigón, pa' poder llevar tu gran pardigón. Te crees muy guapo, te crees ardiente, te crees muy guapo, te crees ardiente. Pero en la cama, uy que impotente, pero en la cama, uy que impotente. Estas vocalistas son ojos a leer, estas vocalistas son ojos a leer. Se buscan viejitos no más por los verdes, se buscan viejitos no más por los verdes. Esas tus coquitas no tienen estilo, esas tus coquitas no tienen estilo. Mejor ve a cantar a tu propio asilo, mejor ve a cantar a tu propio asilo. Tanto te he querido, tanto te he rogado, tanto te he querido, tanto te he rogado. No me das ni bola cara de pescado, no me das ni bola cara de pescado. Este solterito busca una soltera, este solterito busca una soltera. Porque se ha cansado de su amiga la Manuela, porque se ha cansado de su amiga la Manuela. Tanto que te miro, no me animaría, tanto que te miro, no me animaría. No te miro a vos, miro tu barriga. No te miro a vos, miro tu barriga. Chequeas de frente, esto miras, miras. Chequeas de frente, esto miras, miras. Si vieras de atrás, ay si babearías, si vieras de atrás, ay si babearías. Tú eres la primera, ella es María, tú eres la primera, ella es María. Ella pa' la noche, tú eres pa' el día, ella pa' la noche, tú eres pa' el día. Tuve siete chicos, contigo son ocho. Mejor busco el nueve, no jala tu pinocho. Mejor busco el nueve, no jala tu pinocho. Tengo mucha suerte de yo estar soltero. Tengo mucha suerte de yo estar soltero, y con mis mujeres hago lo que quiero. Este mi amiguito está muy seguro, este mi amiguito está muy seguro. Soltero maduro, maricón seguro, soltero maduro, maricón seguro. Te compré una tanga tipo hilo dental, te compré una tanga tipo hilo dental, para pagar mi paz unifernal, para pagar mi paz unifernal. Tú siempre baboso, siempre hablador, tú siempre baboso, siempre hablador. Ponte mentiza, parece tu ardor, ponte mentiza, parece tu ardor. Tú te me insinuas, me erices divino, tú te me insinuas, me erices divino. Cuidado me vengas, con que no me vino, cuidado me vengas, con que no me vino. Eso tú quisieras, eso te imaginas, eso tú quisieras, eso te imaginas. Te buscas con pinza, eso con que orinas, te buscas con pinza, eso con que orinas. Estos carnavales quiero divertirme, olvidando penas para así reírme. Olvidando penas para así reírme, estos carnavales quiero divertirme. Estos carnavales quiero divertirme, olvidando penas para así reírme. Olvidando penas para así reírme, olvidando penas para así reírme. Estos carnavales quiero divertirme. Gracias.